Música Hace cuatro años que venimos trabajando junto a la Universidad de Quilmes Y hemos tenido los logros esperados A Dios gracias, hemos podido terminar con el tema de los prostíbulos en la zona de Quilmes Y en Berazategui Nosotros trabajamos en forma de red Y nos sentimos orgullosos en esta causa noble Que se llevó adelante con total éxito Y que insistimos El único apoyo que hemos tenido para poder lograr esto Es la Universidad de Quilmes El Círculo Médico La Liga de Amas de Casa El Club de Leones Las organizaciones libres del pueblo A través de la Federación de Entidades de Fomentos Y que hemos podido, digamos, con éxito Dar por terminado, digamos, el trabajo En esta zona ahora tenemos que mantenerlo Y hacerle saber, digamos, a los hombres, a los varones Que hoy con esta confección de todas estas chicas Que en realidad no es como nos hacían creer antes Que a los varones cuando tenían 17, 18 años Que vayan directamente a debutar a un cabareta A un Putin Club, como le decían La ignorancia de esos abuelos En realidad eso venía ya desde antes Pero lo cierto es que detrás de cada chica Que está en esa situación Hay gente que está cobrando y viviendo de ellas Por lo tanto, hoy Pagar por sexo es pagar por violar a una persona Yo creo que ninguna persona con dos dedos de frente Si se le explica esta realidad Si se le enseña desde chico En las escuelas primarias, secundarias y universitarias Va a ser cliente Sin cliente no hay trata Entonces ahí es donde se debe trabajar ante este tema Sin cliente no hay trata 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 Sin cliente no hay trata